¡Hola a todos, gente! ¿Dónde estáis? Soy MrCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, tenemos por aquí acompañándonos en el vídeo de hoy a Querorita Ven para aquí, Querorita, ven ¡Guapa! Ven ¡Mmm! Mirad, qué bonita, qué cosa más bonita Bueno, quédate por aquí, ¿vale? Mientras grabo el vídeo En el teclado no, ¿vale? No, en el teclado no Y nada, gente, el día de hoy tenemos la victoria 4600 La cual la grabamos el otro día en el... Bueno, la ganamos el otro día en el directo 12 horas que hice en Twitch Si estuvisteis por allá, pues ya la visteis Y si no, pues la veréis ahora en el directo, en el vídeo de hoy Y nada, gente, dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube, espero que os guste mucho el vídeo Y nada, gente, muchas gracias a todos por todo el apoyo en TikTok y en Twitch y en YouTube Porque la verdad es que estamos creciendo súper rápido En TikTok, eh... Madre, es una locura Y en Twitch hemos llegado a las 3000 subs la primera vez en mi vida Y nada, gente, dejar un like, suscribiros al canal de YouTube Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, adiós Bueno, gente, victoria 4600 Victoria 4600 Llevamos 11 horas de directo Ya 35 victorias En el stream de hoy Estamos haciendo de especial 12 horas Así que nada, vamos a ver si ganamos la victoria 4600 Y nada, vamos a darle caña Vamos allá Tu, 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 tu Vamos a ver, vamos a ver Vale Primera partida, fiebre medieval, vamos allá Tu, 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 tu Vale Let's go Empezamos por la derecha, vamos a ver Bueno, tengo que decir que llevamos más de 3 horas jugando solo hexagonías Eh, no toca otra prueba más Eh, solo hay hexagonías en el juego parece No, no toca nada Así que nada Vamos a, vamos a darle Tu, 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 tu Vale, esto por aquí Y ya estaría Vale, primera ronda Top 1 Vale Perfecto, vamos a la siguiente ronda O sea, siempre salgo Primera fila Y Los 7 del medio Los 7 respawn del medio Creo que hay 10 o 12 No sé, pero Siempre salgo ahí Mira, ¿ves? Ahí está Oye, ahora he salido un poco más a la derecha Pero es primera fila Siempre salgo primera fila aquí Vale Eh, gracias Adrilu por el Prime Muchas gracias Esto por aquí Muchas gracias por la sub con Prime Subimos No me da tiempo de llegar, ¿no? No Vamos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale 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 Y es De la posición Let's go Vale De 100 templos ¿Cuántos ganas? Yo creo que de 100 templos Gano 80 Yo creo Mínimo O sea, mínimo 80 Y yo creo que Unos pocos más Yo creo Vale Salgo mal Otra vez el mismo respawn Joder, madre mía Vaya puto respawn De mierda, tío Vale A comerme el bodyblock De la gente Top 1 Vaya remonta Madre de Dios Vienen tres Un directo Otro directo No vienen Luego vuelven otra vez Con tres multicuentas ¿Sabes? Y no sé Yo quiero pensar Que son tres personas Porque si es una persona Con tres cuentas Es un poco raro ¿Sabes? Ya me jodería La verdad El que te dijo gafas Ese y otro más Bueno Y el otro día Pues se pasaron Otra vez Los mismos Yo creo Porque eran Tres insultando También Y wow Que pesado este tío Bro Madre de Dios Venga Que si Muy bien Felicidades Pero que Pero que hace Tío Se ha muerto No sé Que coño Hace Vale Creo que no es final Todavía Bueno Han muerto dos más Puede ser Puede ser Que sean dos Dos más O sea Final Que diga Hay trampolines Bueno Y salgo mal Que guapo A ver Quien llega al trampolín El primero gana Básicamente Esa es la lógica De esta prueba O sea Esta prueba Quien llega el primero Al trampolín rojo Gana Ya está Vale Esquivamos Bien Buen esquiver Cuidado con eso Vale Bien Se ha comido Vale Bien Hemos ganado Ya está En cuanto pise el trampolín He ganado Esto por aquí Y ahora ya Pues Es que Quien pise el trampolín Se gana No hay más Buena partida Gente Victoria 4600 Bien jugado Gente Hemos jugado Una montaña Solo En tres horas ¿Qué es esto Tío? Qué puta basura Encima Mapa pequeño ¿Sabes? Que aquí O se gana El amarillo De arriba O no se gana O sea Aquí para ganar La partida Tenemos que ganar En la capa De arriba No en la azul Si llegamos al azul Perdemos Mierda ¿En serio? ¿No te gusta esa agonía? Sí, me gusta esa agonía Pero no me gusta jugar Tres horas de esa agonía Esa es la única prueba Que es random Ganar En todas las otras Tío Se gana fácil En todas las otras ¿Sabes? Si encima de ocho personas O nos quedamos Un campo de fútbol Arriba O O nada Hay un tío Que ha muerto ya Ya no puedo ir Pues nada Buena suerte Estamos en la última capa Mapa pequeño Tienen que bajar Los demás Todavía Esa zona Esa zona me Me mola Bien Vale Es mía esta GG's Hemos jugado bien Ella es la segunda capa Conjén que hay Por otra Uno va a laerna ¡Suscríbete!